¡Suscríbete al canal! ¡Escapó a la marca de un rival! ¡Andorne! ¡Roundé! ¡Linda carta de presentación con ese pechito! ¡El pibito sana! Riaño, Luna La pelota que corre y alcanza Salas Ahí encaró El arranque de Salas escapando de Velázquez La pelota para Riaño Riaño del tercero ¡Riaño! ¡Golazo! Atención La vienen cambiando para Salas El control del pibe Ahí está Lucas Salas El que pica a Spenco La pelota para Spenco Hizo conectarse con Regueiro Hoyos Salas A Franchino con Salas Pica Riaño Se la juega el pibe No corre Velázquez Viene Lucas Salas Se le ofrece el uno del otro lado Pelota para Riaño Y el tercero Riaño que engancha No puede Nada más Tractor por la derecha Ese Graciani Tenerlo en cuenta Sí, muy veloz La pelota para Salas Intenta Salas Marca Bruno Durribarri Hay mano de Bruno Dice El arruito del partido Se lo cobró en línea Gran pique Delanda Bogado Ahí está Salas Mirá que áspero que es el pibito Ahí va Salas Acompañado por Bogado ¡Vale! 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 Era más Para Paul Y vino el centro Aquí tiene que estar Salas En el área Sigue el peligro Ya tiene Salas Centro para Caprari Y se acaba Vergini Se viene Cáceres Ahí va Otra vez Cáceres Está enterando Si entra atrás Pero va cerrando Por el medio Bagnoni Viene Bagnoni Bustito Desde atrás Estaba buscando esa pelota Rueva y sale Valore para San Martín Para San Juan Por la izquierda Acompañe a Salas Pica el área de Escarra Marcado por Noguera La adelanta Salas La llevó contra Domingos ¡Gol de López! ¡Se lo puso! Lo hace todo bien Salas La habilitación Por adentro Quiere jugar Vicarra Martínez Se apoya con Salas Busca el empate necesario Urgente San Martín Bésar Juan Martínez Salas para patear Busca el resquicio Salas Le queda López Ahora sí ¡López! Travesaño Se lo puso el verde y negro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.